Bienvenidos a Jans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. La verdad es que teníais muchísimas ganas y hoy os traigo noticias realmente interesantes, pero antes darle al botón de like lo más rápido posible a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque la noticia que traigo hoy es directa sobre el DLC 14, el nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya se saben muchas cosas, ya hay una programación y vamos a estar ahora mismo hablando sobre ello, pero es importante que para que llegue a todo el mundo le deis al botoncito de like lo más fuerte posible, gente, lo más fuerte posible. Hoy vamos a comentar la nueva Conton City TV, el evento que se va a hacer del DLC 14 que se va a presentar en... os voy a decir que va a ser esta semana. Esta semana vamos a conocer la información del DLC número 14, además las votaciones y demás, y además vamos a hablar de ciertas cosas bastante interesantes que voy a puntualizar aquí en el canal y voy a enseñaros con datos. Así que es importante que activéis la campanita, que os suscribáis y que no quitéis el ojo de la pantalla si compañero eres jugador de Dragon Ball Xenoverse 2. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, en primer lugar vamos a comentar la noticia, la información y luego de ello ya hablaremos de lo que viene siendo, pues bueno, pues las cositas que se dicen en el mundo de Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Nos vamos a ir a la cuenta de Twitter oficial de Bandai Namco en España, en la cual han anunciado que la quinta edición de Conton City TV, ya llevamos cinco, se emitirá el 8 de abril en Dragon Ball Xenoverse 2. Descubre todas las novedades de la mano de la Supreme Kai y Trunks y descubre el resultado de la anterior votación de Conton City. Más información en Bandai, tal, 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 tal. ¿Qué nos están diciendo aquí, vale? Vamos a cambiar a la siguiente noticia, que la tenemos aquí. ¿Qué nos están diciendo aquí, vale? Muy, muy importante. Además, quiero que veáis un detalle que aquí no vais a poder ver, vale? Aquí no vais a poder ver, pero en la cuenta americana creo que se les ha colado y sí. Lo primero, nos están diciendo que va a haber una nueva Conton City TV, un nuevo evento donde van a presentar el DLC 14, donde se van a dar los resultados de las votaciones, que ya digo que en primer lugar habrá quedado Goku Ultra Instinto y en segundo Dispo y todas las novedades aparte, aparte de las votaciones. O sea, algo nos vamos a encontrar en este Conton City TV. Así que todo el mundo tiene que quitar el polvo de la estantería de vuestros Dragon Ball Xenoverse 2 e ir al evento. ¿Cuándo se va a celebrar este evento? Pues bueno, nos vamos a la noticia y nos dice el quinto broadcast de Conton City TV del Superman Kai del tiempo y Trunks, va a traer las últimas noticias y tienes que estar, para más novedades, conectado, vale? Este broadcast va a tener el resultado de la votación de Conton City, vale? Chécalo para mirar, para no perderte nada, vale? También vamos a ganar una loga de screen, una pantalla de carga nueva, vale? ¿Y cuándo se va a poder ver este broadcast? Este evento, ¿no? Vale, pues este evento se va a poder ver a partir, aquí hay gente que ha creado confusión, a partir del jueves 7 a las 6 de la tarde hora americana. Yo estoy en España, estoy en Fest Europe Summer Time, vale? Entonces, creo que era Current Europe Summer Time, no me acuerdo cómo era. Nosotros lo tendremos aquí a las 3 de la mañana el viernes. El viernes probablemente a las 3 de la mañana os suba vídeo, algo que no he hecho nunca. A las 3 de la mañana es muy tarde, pero yo lo subiré para que lo veáis todos. Si no lo subo el viernes a las 3 de la tarde, a las 3 de la madrugada, vale? El jueves por la noche a las 3 de la madrugada, lo subiré el mismo viernes a las 8 de la mañana o a la 1 de la tarde, a mediodía. Yo quiero estar a las 3 de la mañana preparado para grabar y para poder enseñaros el vídeo del DLC y comentarlo y luego ya al día siguiente lo veis, no? Aquí tenemos los horarios. Va a estar emitiendo el día 7 en América, el día 8 en España y en zona europea, el día 8, el día 8, el día 8, tanto el 7 como el 8. Tendremos todo el día eventos a diferentes horas, a las 3 de la madrugada. Luego el mismo viernes a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 7 de la tarde y el último a las 10 de la noche, vale? Muy importante, vale? El patrullero va a estar lógicamente en, digásemos, en delante de la televisión de Condon City donde nos van a poder dar esta captura de pantalla, vale? Necesitamos volar, vale? Y nos van a dar esta esta captura de pantalla exclusiva, que es a Bills y Pan de chiquita, vale? Sentada encima de Bills, por así decirlo, no? Para recibir el regalo tienes que hablar con esta persona que está aquí, donde estáis viendo el ratón, vale? Y bueno, básicamente nos dice esto, what is the Condon City vote? Aquí nos dicen, pues bueno, de los últimos DLCs, lo que iban a votar, iban a votar y todo eso, vale? Algo que nos han llamado la atención es que en este espacio, vale? Dicen que van a dar los resultados de las votaciones, con lo cual el vídeo presenta ser un poquito larguito, en la siguiente Free Update y DLC que va a salir este verano. Había gente que decía en el Dragon Ball Battle Hours, volvemos a acertar otra vez en el canal, por eso siempre pido que activéis la campanita, que os suscribáis, volvemos a acertar, la gente decía que saldrá para finales de año, no, saldrá para verano, pero no obstante, yo creo que para un DLC que no es tan difícil, 8 o 9 meses de trabajo, creo que es mucho, esto es porque a lo mejor están dando soporte a otro videojuego, no tiene por qué ser el Xenoverse 3, simplemente están puliendo y arreglando el Dragon Ball The Breakers, que es el Dragon Ball que va a salir este año y que como novedad está bien, pero que nos ha pillado un poco descolocados porque Dragon Ball The Breakers no es un videojuego de Dragon Ball al que estamos acostumbrados a jugar, esto es cierto y hay que decirlo tal y como suena, esto es así. Pero bueno, tranquilidad, tranquilidad y buenos alimentos porque este verano vamos a tener el DLC y para este verano queda poquito, quedan apenas dos meses, así que veremos las votaciones, probablemente nos enseñen algo, cómo hacen, algún detallito o algo que podamos ver en este DLC, ojalá no se introdujiesen a un videojuego nuevo, ¿no? Eso sería realmente espectacular. Y otra de las cosas muy importantes y que se está comentando aquí en, bueno, aquí es donde tenemos a Aldo, ¿vale? Tengo la pantalla en el otro lado y aquí Aldo, voy a salir del modo foto, ¿vale? Aquí es donde Aldo nos va a dar nuestra captura de pantalla, bueno, cuando vengamos aquí a ver el evento, podéis cambiar la cámara, ponerla centrada y ahí ver lo que sucede en el evento. Mucha gente está diciendo que uno de los personajes, uno de los posibles personajes en Dragon Ball Xenoverse 2, en este DLC que se podría filtrar en este video, es nada más y nada menos que Cell en segunda forma. Esto confirmaría que en la nueva película de Cell, perdón, en la nueva película de Dragon Ball Super Super Heroes, el personaje o uno de los villanos de la película podría ser Cell, ¿vale? Podría ser célula y en honor a ello podrían sacar la segunda forma de Cell, aunque también cuadraría con lo que viene siendo un, digásemos, no os dejéis guiar por ahí, ¿vale? Porque todavía no se ha filtrado nada, están diciendo que va a salir Raditz en la película, hablaron de Cell, pero hay una cosa muy importante y es que va a salir el Dragon Ball The Breakers y uno de los personajes insignia de Dragon Ball The Breakers, ¿vale? Lo voy a buscar aquí, uno de los personajes insignia de Dragon Ball The Breakers es Cell, o algo que se ha visto en los gameplays es Cell, como os estoy enseñando aquí ahora mismo, ¿no? Cell en todas sus formas es el personaje que han decidido mostrar, entre comillas, para este Dragon Ball The Breakers, que la verdad cuando pasa el tiempo me está entrando más ganas de jugar a este juego, porque mezcla los patrulleros del tiempo del universo de Xenoverse con este modo que para streamings y demás puede ser bastante bueno y bastante épico, aunque no es un juego de Dragon Ball, pues como un Xenoverse 2, como un posible Xenoverse 3, es un juego de Dragon Ball pues para jugar en streaming, para hacer partidas y echarte unas risas, y esto nos puede beneficiar en un futuro en el universo de Dragon Ball. Todo lo que sea Dragon Ball es bien recibido, ¿no? Pero este Cell, no quiero que os quedéis con que puede ser que aparezca en la película, sino que puede ser también que hagan honor a Dragon Ball The Breakers y te saquen a Cell en segunda forma. Y luego está mi opinión, yo creo que Cell en segunda forma debería de haber estado en el juego base desde un principio, no haberse saltado esta forma, y dudo mucho que en 2016 sepan que van a hacer en 2022 el Dragon Ball The Breakers, lo dudo mucho, ¿no? Es un cúmulo de casualidades, pero como ya digo, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa. Nosotros estamos a 6 de abril ahora mismo, el día 8 de abril es cuando nosotros vamos a ver pues esta fantástica aventura y este fantástico conto en CityTV. Activad la campanita, seguidme en redes sociales, en tanto en canal secundario como este, y Twitch, lo tenéis en la descripción. También me gustaría que me siguieseis, voy a hacer un llamamiento ahora seriamente en el canal de Instagram, ¿vale? Donde ya sabéis que tengo una enfermedad, tengo una bacteria, que estoy intentando luchar contra ella, voy a la batalla final, y he hecho una publicación en Instagram que me gustaría que fueseis y le diéseis un buen like, como buenos Saiyans, me ayudaríais muchísimo moralmente, ¿no? Y en Twitter también me podéis seguir, que nos quedan 2.000 para los 10.000 seguidores en Twitter, sería algo también espectacular. No os perdáis los vídeos de WWE, estamos súper enganchados a ese juego, vamos a subir el modo universo, el modo leyenda, el modo My General Manager, y os necesito a todos vosotros. Pronto haremos una explicación de lo que es el Dragon Ball de Breakers, lo comentaremos aquí en el canal, lo disfrutaremos, y nada, muchísimas gracias por estar aquí, deja tu like, activa la campanita, pendiente el día 8 de abril a las 3 de la mañana en mi canal, porque se va a ver algo tremendamente espectacular y en el canal de Twitter. Y chicos, nos vemos en un nuevo vídeo, hasta la próxima, ¡chao, chao!